José Adán Aguirre declinó su postulación para la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada y pidió perdón por los errores cometidos. A través de una carta pública, el actual presidente del COSEP dio a conocer su decisión. Es lo que nos informa Michelle Polanco. Luego de 13 años al frente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre rompió el silencio sobre su postulación para un nuevo periodo frente al empresariado privado. A través de una carta en la que describe su trayectoria, dejó claro que declina a su derecho de postularse nuevamente. En lo personal, he tomado la decisión de ir a trabajar por la Nicaragua que queremos, confiando en Dios que lo vamos a lograr. Es hora de unirnos por Nicaragua, se lee en dicha carta. La misiva abierta publicada este lunes, Aguirre destaca los avances del gremio a través de estos años al frente del COSEP. Sin embargo, también admite haber cometido errores. En lo personal, cometí errores y pido disculpas a todas aquellas personas que sin querer ofendí dentro de la gremialidad como fuera de ella. También como institución cometimos errores, a los cuales ya me he referido públicamente, y sobre los que como organización continuamos comprometidos en ser mejores día a día. La decisión de Aguirre se da a conocer a pocos días de darse la elección por la presidencia de la cúpula empresarial. Durante las últimas semanas, distintas cámaras empresariales han presionado para un relevo en la dirigencia del COSEP. Aguirre, en su misiva, también dijo haber sido víctima de ataques. En los años que he participado en la gremialidad a nivel nacional y regional, nunca había visto una campaña tan sucia cuyos ejes han sido la descalificación y la manipulación, expresó. Actualmente, solo hay dos postulantes al puesto de presidencia de COSEP, Michael Healy, expresidente de UPANIC, y Mario Anón, presidente de ANIFODA. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.